Después de la masacre que ocurrió aquí, en Ocumare del Tuy, donde aún se observan rastros de sangre en paredes y pisos, así como marcas de disparos, los vecinos están aterrados. Y es que no es para menos, la Guadalupe de la Misión Vivienda apenas tiene 15 días de haber sido habitada. Los dos apartamentos en los cuales vivían las familias afectadas por la masacre están vacíos. Pero la tragedia para estas familias no solo es lo que pasó, sino también las condiciones en las que fueron entregados los apartamentos. A los pisos altos no llega el agua porque no hay bomba. Tienen que subirlas en tobos. Las conexiones de gas existen, pero gas no hay. Y como guinda, la basura tienen que llevarla hasta la entrada de la urbanización porque no hay bajantes en las torres. La mayoría de la urbanización aún está en construcción. Faltaría saber si será entregada también a medias. Lo que en un principio parecía una solución, ahora se ha convertido en una tragedia para todas esas familias que eran damnificadas y ahora quieren huir del lugar donde fueron reubicados. Para ver TVNoticias.com, Angélica García.